Hola, hola, muy buenas noches, un placer, ¿cómo están? Un minuto, saludables, ¿qué tal? Hola, 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 uno, dos, tres. Muy bien, buenas noches, espero que me escuchen, ahorita había un poquito de problemas por el fuerte viento. Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches, licenciado. Una pregunta, no sé, alcancé a ver a Paula Hernández, no sé si se puede de repente la señal por completo. Sí, se quedó congelada su imagen. Ok, bueno, gracias, sí, ahorita estamos ahí verificando, no sé si fue una ráfaga de viento que se reinició el módem, pero estamos. Ok, gracias, bienvenida, bienvenido, como siempre es costumbre, verdad, siempre esperamos la cantidad mínima y para mí un gusto que estén puestos temprano, siempre casi las 21.03, estoy haciendo los cambios ahí de presentación y cambios de cuenta también para iniciar el WhatsApp en cada sesión correspondiente. Así que gracias por la espera, según veo acá, voy a irlas mencionando, me pueden decir hola y a la vez, pues, colocar presente. Tengo a Paula Isabel, que ya se reportó, un gusto. Un gusto, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Eduardo José. Buenas noches. Buenas noches, un placer. Gabriela Abigail, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un placer saludarle, bienvenida. Gracias igual. Gabriela Estefany, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer, a la orden. Bienvenida. Giovanni Antonio, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado, por aquí con frío. Ay, me imagino, una zona está tremendo. Un gusto, bienvenida. Gracias, gracias. Para servirle. Irma, Yamilet, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer. Buenas noches. Bienvenida, un gusto. Gracias, igualmente. Para servirle. Ok, seguimos dando pase por acá. Y tenemos a Jennifer Tula. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Todo bien, todo bien por acá. Un placer. Buen provecho, bienvenida. Gracias. A la orden. Tengo también a Paula Vanessa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto saludable, bienvenida. A la orden. Muy bien. Ahorita todavía no he visto el WhatsApp para ver si hay alguien en proceso. Termino los saludos. Tengo a Jaime Hueso. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos. Ok. Por favor, colocar en el chat de Zoom presente. Les agradezco muchísimo. Y según acá, no sé si, perdone, ya le había saludado a Tania González. Y según las cuentas, acá nos faltarían dos participantes para llegar a los 15. Vamos a ver ahí en el chat. Ok. Ahí se están, creo yo, reportando quiénes están en proceso. Aunque veo que aquí ya Jennifer, ya estamos. Ya está activada. Me había escrito ahí. En el chat de WhatsApp. Esperemos. Ahí solo me confirma Heysel porque ya tenemos 13. Nos faltarían dos. Ok. Nos faltarían dos participantes para poder dar inicio a la sesión del día 30, 10, 20, 23. Aprovechando, pues, mientras se instalan por ahí, el aviso, pues, oficiales de que a nosotros nos queda solo la sesión del 31 mañana y pasado primero. Entonces, con WhatsApp, si Dios permite, pues, y todo va bien con las asistencias, pues, que de esto depende también la conexión de ahora, terminaríamos el miércoles. Ok. Ya no la siguiente semana, sino que estábamos constatando esta información. Según las cuentas, estaríamos en la sesión número 14 de este día y solo nos quedan dos. Ok. Así que una más se acaba de conectar. Me queda una persona esperando llegar, pues, a los 15 participantes Heysel. Ahorita ya sabemos a 14 más dos. Y gracias por poner presente a Cristi Ochoa. Cristi Ochoa. Sí, buenas noches. Ahí van a disculpar, no me había fijado en la hora por estar haciendo otras cositas. Me conecté tarde, pero aquí estamos. Ok, bueno, si me ayudan por ahí, creo que está pendiente por ahí también Heysel, escribiendo ahí que ya nos faltan dos. En este caso solo nos falta una persona que sería nuestra salvadora o salvador para la sesión de hoy y que podamos avanzar y no atrasarnos, pues, con las sesiones. Por lo menos con WhatsApp hemos ido todas al día. Así que una persona más Heysel y nos da el aval. Ahí se acaba de hacer el llamado a través de WhatsApp. Bueno, Heysel, pues, me da el ok y vamos a iniciar. Muchas gracias por la asistencia. En este momento voy a parar acá en la sala de espera y en esos minutos me ayudan a, por favor, Heysel, mientras yo activo por acá la presentación. Paola Isabel, voy a pedir que me confirme cuando esté ya en pantalla. Sí, ya se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, resulta de que quizás todo lo que estamos acá pueda ser, pueda ser, como digo, es una idea nada más, puede ser de que no todos estemos en venta directa, es decir, hay venta directa y venta indirecta. Por ejemplo, hay quienes que catalogan la atención al cliente como una forma de vendernos indirectamente, es decir, que hay gente que está vendiendo cursos, está vendiendo matrículas, está vendiendo los alimentos, pues, y hay otras personas que vendemos de repente a través de relaciones públicas la imagen. Que, por cierto, la semana pasada lo apuntaban, yo vi que muchos estaban tomando apuntes y relaciones públicas, trade marketing, la venta, email marketing, sea cual sea la estrategia de venta, en todas, pues, tenemos que estar activos, siempre y cuando amerite, repito, nuestro tipo de empresa y nuestro tamaño, que tengamos cobertura en todas. Ok, tampoco nos quememos cuando somos emprendedores, que realmente voy a poder abarcar, sí se puede abarcar todas, pero ordenadamente. Entonces, este día quiero comenzar con una palabra que es bien conocida en el mundo de las ventas, a cierto punto viene desde los años, creo que 60, 70, si no me equivoco, y se las voy a escribir en el chat. Ok, son cuatro letras, ok, son cuatro letras, y ahí solo me confirman que les llega la palabra AIDA. Entonces, lo voy a ir describiendo, uno a uno. Atención. El interés, el deseo, y acción. Ok, entonces, para hacer venta directa en cada una de las formas que nosotros vendemos, sabemos de que de nuestro equipo hay gente que está en, por ejemplo, mostrador, ok, y uno dice, ok, está en mostrador, sí o sí, pues vende, ¿verdad? Pero tenemos otra gente que está al teléfono, otra gente que está en redes sociales. Hay una temática que se ve cuando ven conmigo, marketing digital, que se llama cómo alinear los equipos de marketing y venta. Por eso quisiera que reflexionáramos que a veces hay quienes están en redes sociales, en algunas empresas, por ejemplo, en la institución donde yo estoy en la mañana, que es la EFE, ahí hay un equipo que está en redes sociales. Está otro equipo que está atención al cliente y solo recibiendo llamadas, ok. Y hay otras personas que son de otras unidades, pero como el objetivo es que se venda todo lo que ofrece la institución, también manejan hasta cierto punto información. Pero resulta de que a veces esta palabra no la manejamos y es bien importante que aunque sea solo atención al cliente, también llamemos la atención, generemos el interés de que la persona me escuche, interactúe conmigo, le surge el deseo de volver a contactar por ahí, porque a veces resulta que hay gente que de repente dice ya no escribo message porque nunca me tienen, no escribo whatsapp porque se están, oíamos y solo me tira a buzón de espera. Entonces hago el panorama para que vean que la venta está en las dos líneas, venta directa y venta indirecta, ok. Entonces, evaluar también en venta, hacer una medición de nuestros canales de comunicación, por lo menos una vez a la semana, ir a ver con los compañeros cómo están atendiendo, hacer un monitoreo de que si yo estoy muy saturado y de repente no le presto mucha atención, por ahí estamos dando una venta indirecta de lo que es atención al cliente. Entonces, ahí les escribí, les escribí ahí en el chat, Aida, ok. Así que levántenme la manita quienes sí están familiarizados con la palabra Aida. Y quienes no, pues no se preocupen, no la levanten, no se preocupen, hoy la vamos a aprender. Cristi Ochoa, muchas gracias. ¿Alguien más? Aida. Ok, solo Cristi Ochoa. Veamos. Paula, Vanessa, por supuesto, gracias. Ahí levantó la mano. Entonces empecemos. En cada canal yo tengo que llamar la atención, porque repito, vamos a tener venta directa y venta indirecta. Empecemos por la venta indirecta. Cuando nosotros solo atendemos llamadas o mensajes que solo son de mantenimiento, ciertamente la atención se llama en la medida que tenemos una interacción oportuna. Entonces hagamos del 1 al 10 una medición, nosotros autocalifiquémonos cuánto tiempo es el mínimo requerido para poder atender. O en el caso, ahí sí, lastimosamente, cuando son líneas que están saturadas, igual está como que pía, 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 ahí una señal y no se tiene. Entonces tendríamos que hacer una medición si está saturada lo que es la línea. Aunque estamos en WhatsApp, pero les hago ese feedback para que veamos porque la primera temática es la interacción activa. Y resulta de que como la gente busca todas las vías de acceso para poder hablar, una conversación, como repito, ya sea aclarar dudas, la gente que solo anda buscando información, no podemos tener una bola mágica que digamos, en este momento solo vienen llamadas de venta directa. ¿Se puede, Eduardo José, tener una bola mágica y decir, en este momento va a llamar a la gente más contenta? Cuéntenos, comentario. No, porque va a variar el tipo de cliente que se tenga. Hay algunos que sí están como un poco tranquilos, otros sí ya saben quizás del servicio de producto y a veces por lo mismo que quizás no han llenado sus perspectivas o algo no les pareció, ya están en reclamo, quejan y ya están bien agresivos a veces algunos. Exacto. Y de repente hay quienes que también como que le transfieran, ¿verdad? Le dicen, llame a, o le voy a transferir a tal extensión, voy a cerrar con esto. Vaya, si tenemos llamadas, porque yo sé que el contenido es WhatsApp, pero ojo, lo doy como un plus. Si tienen equipo y tienen una sola línea, pero tienen varias extensiones, un favor que yo les pido es que se pongan de acuerdo porque resulta, si es una institución educativa, que no abarque toda la atención, por eso vamos a ida, que no descargue toda la atención, por ejemplo, si es algo de notas, registro académico, pues transfiramos la llamada. Estamos de acuerdo para poder depurar la línea. De igual manera, si estamos en WhatsApp, si yo no tengo las cajitas de, por eso les decía que hay una Salesforce, que es una de las mejores ahorita aplicaciones que la podemos utilizar web, Salesforce, donde nosotros podemos segmentar las llamadas o mensajerías, donde estamos poniendo prospectos, pero podemos hacer entre trabajo en equipo, ahí podemos nosotros filtrar si es solo atención al cliente y la podemos mensajear. ¿Qué sugerencia daría? Por eso es necesario que cuando ya la institución es grande, que cada unidad tenga ya sea su extensión, pero también su WhatsApp. Ojo con eso, porque resulta de que quienes, porque dicen, no, porque como no tengo un WhatsApp que es de la institución, no doy el mío. Pero ahí queda como discusión que lo veamos como canal para depurar. Si es solo temática de otra unidad, sí o sí, a estas alturas ya tendrían que tener su WhatsApp, aunque sea baratillo. No es necesario que sea el S23 o un Pro15. O sea, basta con que tengan uno muy básico para que estén depurando, porque si la institución ya es grande, pues a veces se tapa. A veces hay veces que son registro académico, a veces son con un coordinador de carrera, a veces son para algo de mantenimiento, a veces son de compras. Entonces, hoy en día, solo lo dejo, como repito, que lo medita la empresa. O sea, si no lo está haciendo así, está saturando canal de venta y se está llenando mucha comunicación, que es para atención al cliente. Y por ahí, pues se me van a ir ventas directas por atender una venta indirecta, porque quieras o no, tenemos que atender. Queda más claro la horchata, ¿verdad, Eduardo? Ok. Sí, gracias. Ok, ahora, los que están en motos, ¿qué podemos hacer? A veces son cosas que son de mantenimiento, entonces tienen que tener una unidad de mantenimiento y que hay alguien experto, porque ¿qué pasa? Imagínense que alguien de ventas no tiene conocimiento del aceite, no tiene conocimiento de tal vez de algunos repuestos y por eso ahora en día es de imitar algunas marcas. Yo los felicito, hay unas marcas que ya tienen exactamente los departamentos, si es juguetería, si es ropa de niño, ropa de dama, ya están segmentados, incluso grandes ferreterías, donde ya la gente está exclusivamente por eso mismo, para que no se le haga cuello de botella y no se dé la información ni adecuada, ni en el tiempo oportuno, ni la calidad que la gente espera. Y en la venta directa, sí, tener un canal de venta directa, donde ya estemos, como repito, hay tres formas. Uno, por la persona que está realmente cotizando, aclarando dudas, sí o sí, pues uno o dos canales de venta y que se repartan las audiencias. Yo lo que hacía era, por ejemplo, cliente ya fuerte, habíamos dos, cuando digo cliente fuerte, porque ya es un volumen más técnico, más poder de negociación y así lo van escalando. Como repito, a la buena, como les permita a ustedes la agenda, así vayan seleccionando los canales, llamadas, mensajes y ordenándolo con Salesforce, yo se los recomiendo para poder organizar más que todo mensajería y de acuerdo a cómo fluya la temática, pues vayan dejando aclaraciones, clientes potenciales, o clientes que ya están en proceso, y también enriquezcan la bitácora, sí o sí, la bitácora entre el equipo, ¿verdad? Quien ya tiene clientes por zona, si los tienen por, en el caso de educación, si los tienen por carrera, porque a veces ahí también se desordena y se vuelve a repetir un proceso, porque ya alguien lo estaba atendiendo y la persona no se identifica, y se hace doble trabajo. ¿Vamos bien ahí, Edward? ¿Ok? Sí, sí. Isabel Hernández, ¿vamos bien? Ok. Sí, sí, licenciado. Gracias. Ahora, ¿qué pasaría con lo que nos toca ser todólogos? Por ejemplo, yo entiendo también, pues cuando empezamos, en el caso de los emprendedores, tengo a Alex con el transporte, de repente pueda ser que le toca atender, pues, a varios públicos. Entonces, yo lo que hacía cuando me tocaba, digamos, a mí un poco saturado, yo cuando es una sola persona, yo lo hago por orden de, por ejemplo, lo hacemos por orden de ponernos de acuerdo en el tema tiempo, ahí aplico la técnica TER, tiempo, espacio, con esas dos me quedo. ¿Por qué? Porque yo le digo, Don Juan, ¿cuánto tiempo dispone usted? ¿Sí? Es súper urgente, porque así podemos depurar. No, tranquilo, porque si es una negociación que todavía nos falta unos pasos más, decir, ok, podemos tener nuestras agendas ahí ordenadas y poder nosotros ponernos de acuerdo. Entonces, ahí sería, si estamos solitos, obviamente hacerlo por tiempo y organizarnos, si es en la mañana, o no hay problema, si cerramos unos 30 minutos, ok, ahí vamos. Entonces, esa es otra forma, en el caso que nos toca todólogo, ¿verdad? Que nosotros mensajeamos, nos pusimos llamadas, atendemos otros canales, es una recomendación. Y la escucha activa va de la mano con eso, ¿verdad? Al poder interactuar, escuchar lo que la audiencia nos está diciendo. Entonces, atención es eso, venta directa, venta indirecta. Ahora, aquellas personas que imagínense que estamos en WhatsApp y usted dice, yo estoy con este lanzamiento. Ok, yo digo, ¿cuánto tiempo lo voy a proponer el lanzamiento? Es decir, va para 10 días. Si es por campaña, primero pongámosle el tiempo oportuno, ¿sí? Si es un curso, no esperemos, porque un error a veces, hay tres errores. El primero, se pone muy largo. El segundo, el tiempo muy corto. Y el tercero, se quieren hacer varios pasos a la vez. Entonces, entre lanzamiento o pre lanzamiento, lanzamiento oficial, lo que es la interacción para toma de pedidos o reservaciones, y lo que es la etapa ya solo de cierre inmediato y algunos cierres que no se hacen en el momento. Entonces, como yo tengo de diferentes rubros por acá, tengo algunos que están con motocicletas, puede hacer de que los modelos en el año ya tengan como las campañas, ya hay una ventaja, porque ya sabemos cuántas campañas se lanzan de nuevos modelos. Si está, por ejemplo, en alimentos, tiene los alimentos normales, el menú tradicional, y si tiene un nuevo lanzamiento, cuánto tiempo es el adecuado, que no sea mucho tiempo, ni muy corto, y a la vez que se haga muy saturado, ya, que sea un tiempo en el cual se quieran hacer todas las actividades al mismo tiempo. ¿Qué recomiendo yo? Repito, puede hacer pre lanzamiento solo para generar expectativas, incluso a veces estamos, por ejemplo, por lanzar una nueva receta, Marvin, empieza a hacer unos sabores, incluso puede hacer que no tenga todavía los ingredientes, ok, solo está planificando. No es obligación a veces hacer un pre lanzamiento, como hacen las compañías, muchas en Estados Unidos, que hacen un pre orden, y empiezan a probar, y empiezan a ver los modelos que más piden. Obviamente sabemos que están los modelos líderes, pero puede hacer un pre orden, o simplemente una campaña de expectación, ¿verdad? Así estaríamos con el tema del tiempo. Bueno, pasamos a lo siguiente. Esto lo habíamos mencionado, pero también hay que tener mucha prudencia, porque resulta de que ahora están las estafas cibernéticas, y hay que tener cuidado a veces, nosotros sin querer, queriendo, decía un personaje de la comedia, a veces compartimos o reenviamos solo porque alguien nos comparte, y lo hacemos a bien, decir, hey, le voy a compartir alguna información a mis clientes. Cuidado con los QR o link sospechosos, ok. ¿Qué recomiendo ahí? Ahí, ahorita no tengo en mente, hace poco sí me lo comentó alguien de informática, pero hay páginas que sirven para probar links o QR sospechosos. No tengo ahorita, les prometo que se los tengo para mañana, pero ya hay web para poder filtrar QRs que puedan dirigir a fuentes maliciosas. Incluso, como antes, se acuerdan ustedes que no había una forma de saber si una dirección de correo electrónico era vigente, o por lo menos que era real, hoy pues ya existen también filtros para QR. Entonces, esa es una. La otra, a mí me pasó, cuando utilicemos campañas con QR gratuito, ¿sí? A veces montan el catálogo, a veces montan ya sea una ubicación, cerciorarse que sí funciona el QR y hacer varias pruebas. Porque a veces hay QR temporales que solo son tal vez para un día verificar eso. Sí les pediría que yo lo más recomendable, como hace un amigo mío, que él sí trabaja campañas de QR, pero él tiene ya la cuenta profesional y ya tiene un banco de datos en los cuales sí paga él a veces anual, a veces mensual, pero es un poquito elevado el costo. Sin embargo, ¿qué garantiza? Garantiza que mi información esté segura, segundo, que esté vigente, porque a veces caduca. Y es bien penoso que usted se confíe en compartir esos enlaces, como repito, link de alguna, entre comillas, página segura o un QR. Es de verificar eso, ¿verdad? Que sean plataformas, a veces cuando son gratuitas tienen una expiración, uno, dos, también tienen margen de error, ¿sí? Es decir, que le refiere a otras páginas como para hacer un filtro y le envía mucho spam, le envía aplicaciones y muchas cosas. Entonces, mis recomendaciones que si pudiera invertir, pues si está dentro de las posibilidades, ya invertir en códigos QR, pagar las licencias. ¿Ves? Eso sería ahorita lo que vamos a recomendar. No sé si alguien tiene una curiosidad sobre los QR que ha tenido problemas o quejas o algún reclamo por esto que acabo de mencionar. ¿Adelante? No, no hay. Y la otra sería, tengan cuidado también, eso es más como un tip, tengan cuidado en los establecimientos porque también ya andan personas con malas intenciones y andan pegando stickers sobre lo que son, por ejemplo, un restaurante. Tengan cuidado, ya sea que ustedes tengan algún vinil con PVC, que lo tengan por ahí y en un lugar que está muy solo dentro de sus instalaciones, hay personas que hacen pues pegatinas de códigos QR que pueden ser complicados. Lo que recomiendo yo, que eventualmente, pues así como hay en los comités ISO, para los que tienen comités ISO en la empresa, andan haciendo revisión de pintores, de que no hayan tomas con cables malos, switch malos, cosas que se puedan caer. Lo mismo también pueden hacer una supervisión de que no haya ningún código QR alterado cuando usen instalaciones. De igual manera, los que están en educación, hay jóvenes que por hacer una broma de mal gusto, ya sea docentes o a las instalaciones, también puede hacer que anden pegando por ahí en los baños, códigos y etc. Ok, así que cuidado. Y con los links también, siempre hagan una revisión, como repito, les voy a compartir algunas herramientas para poder validar que no sea un link sospechoso, ya sea con virus o información que no es adecuada para sus audiencias. ¿Algún comentario por acá? ¿Algún comentario por acá? Si han tenido una mala experiencia o que no estaban como al tanto de estas cosas. Adelante, Yamilet, Irma, buenas noches. Comentarios, hola. Pues quizás, yo más que todo he tenido experiencia con correos electrónicos, que sí son de staff. Más que todo de eso. Exacto. Sí, hoy está bien de moda con el tema de los links, Pagalink, que no son Pagalink, sino que son algún tipo de, lo desvían a otras plataformas. No, y también lo que se está poniendo últimamente de moda es que hoy por WhatsApp les están mandando lo que es una, un mensajito, ¿verdad? Donde le dicen que por ver videos de YouTube te van a estar pagando. Y hoy la plataforma de WhatsApp la están usando para eso. Por ahí, un YouTuber la vez pasada que yo sigo comentó eso. Él, que dice que un seguidor le escribió al final porque lastimosamente el muchacho cayó en ese juego. Entonces le dijeron que si miraba los videos de él, que iba a ganar dinero, que por ver un video primero un dólar, después un dólar. De ahí que él tenía que dar 20 y que se lo regresaba. O sea, tener mucho cuidado también con los mensajes que ya WhatsApp, porque de ahí le tiraban los links para que pudiera hacer los depósitos, para que pudiera ver los videos y todo ese tipo de cosas. Excelente. Así que alertas porque de todo hay, pues. De hecho, Messenger, en WhatsApp, correos electrónicos, incluso de fuentes que entre comillas. Incluso a mí hace poco me pasó. Era una plataforma que uno dice, pues sí, sí, es una plataforma seria. Pero hay que tener cuidado que por una cosita, una letra mal puesta, ahí se puede detectar la estafa o que no es una página correcta. Así que estamos. Ahora, formularios. ¿Será que estamos utilizando, por ejemplo, para ir teniendo nuestra data en vez de tomar con lapicero? O sea, permítame, ¿me regala su nombre? O no sé qué. No sé. A veces también podemos tener mini formularios que el más práctico se puede decir que es un Google Form. Aunque ahora se pueden hacer tipo, digamos, mini encuestas. Se puede hacer un pequeño formulario compartido al cliente para captar algún par de datos. ¿Alguna experiencia de alguien por el momento? ¿Cómo captar los datos de los clientes? Es decir, para nuestras bases de datos y para ir filtrando gustos y preferencias. Porque eso creo que es lo que más a veces nos cuesta estar tomando datos y a veces escuchamos mal. Entonces, una sugerencia pudiera ser tener ya una base de datos de formularios de inscripción. Si es de atención al cliente, si es de quejas, yo les recomendaría muchísimo utilizar Form e incluso con bien creativos. De hecho, yo hace poquito hice una prueba por ahí. Se pueden poner un poco dinámicos. Tener un formulario que sea bastante alegre y no sea como el formulario más tradicional y que la gente esté de acuerdo en llenar. Por ejemplo, repito, si es post-venta, pues un formulario cuando las personas ya tienen cierto tiempo y queremos medir un poquito la fidelización. Si es primera vez, que sea más corto, un formulario para captar por lo menos cuatro o cinco campos que nos van a servir para alimentar nuestra base de datos. Pueden ser tres o cuatro momentos. Repito, cliente nuevo. Ahorita voy, Paulita. Cliente nuevo, cliente en negociación. Ok. Cliente ya que compró y luego cómo fidelizamos. Paula Vanessa, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo ahí tenía este como una consulta. De repente hay, bueno, yo me he topado con clientes como que no están tan familiarizados con esas herramientas y como que no saben muy bien cómo completar un formulario de Google por sí solos. Sí. Sin embargo, creo que en esos casos uno les puede apoyar, ¿verdad? O sea, hacer como tipo entrevista y uno ir llenando el formulario para recolectar la información. Pero mi duda es si usted cree que de repente la información se ve como como decir como afectada por el hecho de que uno se lo haga en persona o si el cliente termina siendo igual de honesto que cuando lo hace por sí solo. Depende, depende, depende del nivel que estemos, fíjense, Paula. Porque, repito, normalmente con un cliente nuevo no podemos tomar, fíjense bien, no podemos tomar muchos datos en el sentido de que hasta él mismo se va a sentir como supervisado. A decir, guau, apenas vamos comenzando, qué información. Entonces, ahí sí habría que tener al principio como cuidado de hacer como hacer un feedback. Le voy a contar y luego creo que Cristi tiene otra pregunta. Voy a cerrar con Pablo Vanessa. Fíjense que a nosotros nos pasa con unos formularios que son un poco raros. Que tiene una pregunta, por un proyecto que estamos, tiene unas preguntas un poco extrañas. Entonces, fíjense que al principio yo noté cuando lo aplicaban los otros compañeros, yo noté que estaba como ese, las personas se nota el rostro, porque es presencial. Pero de repente les decía yo a los compañeros, les digo, miren, primero explíquenle rápido tres cosas que a él le den la seguridad. Que lo va a responder como usted dice, Fauna. Por ejemplo, a nadie nos gusta, imagínense que hay unas preguntas que hay sobre enfermedades, preguntas sobre migración. O incluso yo he llenado algunos formularios con alguna operación que son bastante, un montón de preguntas ahí, un poco más que privadas. Pero bien, ¿qué podemos hacer? Primero, para tener la certeza de los datos, ofrezca el beneficio de poder llenar esos formularios. Si yo solo digo lléneme esto, lo que estoy haciendo es un mensaje no tan aclarando que es para bienestar de la persona. No sé si vamos bien o voy bien. Es decir, si yo le digo, fíjense que para una mejor satisfacción de nuestros clientes y para futuros beneficios que usted quisiera aprovechar, nos gustaría que podamos contestar o llenar un formulario. Entonces, cuando ya uno le da esa, le voy a poner el ejemplo que nos pasó y con esto cierro y le doy paso a Cristi. Por ejemplo, había una pregunta de lo que son los medicamentos permanentes. Muchos jóvenes lo tomaban o incluso las madres. Hay dos preguntas bien delicadas que son los medicamentos y la incapacidad. Entonces, las personas decían, mire que no me ve que estoy, hay personas que son sarcásticas y que no me ve que estoy con las manos y los pies bien sanos. Se molestaban, pero cuando ya aplicamos un poquito de sazón y se les decía, es que fíjense que disculpe, pero como es en general, hay carreras que hay, por ejemplo, una discapacidad que no se nota, es una discapacidad visual. Imagínense, alguien está en altura y acá un joven va a tener que escalar porque la carrera eléctrica requiere jóvenes que escalen escaleras o escalen poste. Entonces, se les decía, hay incapacidades no necesariamente físicas, hay visuales o emocionales. Hay personas que temen a la altura, le puede dar una crisis. Ah, entonces ya los padres cuando empezaron, que se dio esta inducción, ya empezaron a ver que era por seguridad de todos en general, aunque no le aplicara a sus hijos. Por ahí podemos asegurar, explicar el porqué de algunas preguntas. No sé si queda, pues ahí, satisfecha, Paula Manesa. Sí, 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 creo que sí. Por ejemplo, se me ocurre que al inicio, en mi caso, cuando los clientes se contactan para pedir información, tal vez sí podría brindar un formulario como otro. Básico. Cantidad de personas, digamos que viajes quieren, si quieren playa, montaña, algo así. Sí, claro. Para brindarte una mejor asesoría, por favor, contesta las siguientes preguntas. Y tengan los otros formularios y le puedan afianzar, no con trampa, pero por lo menos honestamente sí le. Y fíjense que tenemos un formulario, usted le dice a la gente que entra en las rifas mensuales. ¿Le gustaría llenar ese que es para las rifas mensuales? Y de ahí va, fecha de nacimiento. Ahí sí, obviamente ahí se contesta automático, que no nos gusta a veces revelar la edad. Y te pone fecha de nacimiento y después usted hace cuentas y le calcula el municipio para efectos de una... Ahí le va poniendo como con letra pequeña el porqué de algunas preguntas, pero ya ha filtrado y le dice a la gente, le gustaría participar en un formulario que ya es para rifas o nuevos lanzamientos. Entonces las personas obviamente van a acceder a un poco más gruesa la información para tener unos datos que nos sirven para estadística. ¿Estamos bien? De acuerdo, muy bien, gracias. Excelente. Cristi también, Ochoa tenía nuevamente la manita, perdónenme. Sí, no. Este, fíjense que más que todo que pregunto, sino que quizás era algo que se realizaba en mi antiguo trabajo, que habían como dos formas de captar información de los clientes para poder tratar después con ellos. Una de las formas, yo ya les había mencionado acerca de la aplicación de Leal. Entonces esa base de datos ya le queda a la chica de marketing porque ella termina manejando esa cuenta, ¿verdad? Entonces igual ahí va correo, teléfono, fecha de nacimiento, de qué zona es. Es una forma de poder recolectar la información. La otra forma que se utilizaba era lo que usted dijo, con promoción. La única diferencia que nosotros poníamos como una rifa, digamos. Digamos a veces por la compra de X cantidad de dinero que el cliente gastaba, tiene acceso a un papelito o a veces a un QR. Más que todo a veces se utilizaba lo del QR, que digamos el cliente le salía hacia uno del QR y les daba directamente a lo que es una ruleta. Y ellos giraban la ruleta en el teléfono y todo. Y cuando ya les salía qué habían ganado de premio, les salía a llenar el formulario. Entonces para poder obtener igualmente la información del cliente y poder siempre llegar a ellos de esta forma. O sea, para que ellos no sintieran como que, como dicen, aquella desconfianza, ¿verdad? Y la promisión. En frente de ellos, cuando no podían, escanear o algo, ¿no? Con gusto le ayudo, mires para la rifa, que no sé qué. Aquí está el premio que usted puede ganarse. Siempre teníamos los artículos. Los artículos ahí se le daban en el momento al cliente. Entonces, yo por lo menos en todo el tiempo que estuvimos manejando este tipo de promociones, ninguna vez tuve algún problema o alguna desconfianza con alguno de los clientes. Porque yo era la que me encargaba de hablar con ellos acerca de esto, ¿verdad? Entonces, siempre se puede idear algún tipo de, de, de alguna rifita o algo por el estilo para poder captar a veces también la información del cliente que uno quiere. Porque ahí mismo, como le digo, en la misma encuesta que sale que tal premio te ganaste, hay que llenar esta, esta información para poder canjearlo o que te lo termines de llevar, ¿verdad? Excelente. De hecho, es la forma en que vamos a obtener información que normalmente somos, quizás por cultura, también complejo, ¿verdad? Poder estar dando ciertos datos y que al final, como usted lo mencionaba, aporta a marketing para futuras campañas o tener datos. Porque a veces uno dice, ¿te han fijado? Uno a veces dice, ay, ahora volver a empezar a quienes le llamamos, a quienes le mensajeamos, a quienes le mandamos correo, y ya va quedando esa data. Y también nosotros revisar, por eso es bien importante el, el tener el CRM, porque ahí a veces uno también, al tenerlo ya bien mapeado, nos dicen, esta campaña me vinieron de tal empresa o de tal lugar, y ya uno tiene mapeado ahí. Y tampoco saturar a veces también las audiencias, es bien, es bien importante para eso tener los datos, ¿sí? Salvo que voluntariamente las personas acceden a nuevas promociones. Ahí estamos. De hecho, se me, se me, me parece bien porque aquí con lo que mencionaba Cristi Ochoa, están los descuentos. Obviamente hay código. ¿Por qué código? Porque resulta que no solo son descuentos en general, sino que son descuentos únicos. Acá, pues, el tiempo es corto, pero para resumir, los códigos es necesario que sí se ordenen. Una forma básica sería a través de Excel, es decir, para cada promoción. ¿Por qué es importante tener código? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos en nuestro inventario de promociones, al tener códigos, no hay margen de error, al momento que alguien solo por decir, ah, es que yo escuché, pues los códigos hacen esa parte de decir, a usted se le asignó, no solo el código de promoción, sino que también código de clientes que llena los pormenores para poder aplicar. De hecho, han habido casos sonados de que a veces las personas no se han codificado tanto el código interno como para hacerlo llegar a la, o sea, el cliente tener un código. ¿Para qué? Para hacer como el cruce y evitar errores en que todas las personas, solo por mencionarlo, decir, sí, es que este código es para todas. No, aquí está, mire, llevar una data de códigos por producto y códigos por cliente para efectos de una transparencia y también que tenga, por cierto, está hasta aquí abajo, me voy a adelantar, en urgencia y escasez, también ponerle vencimiento, porque a veces si usted lo deja pasar mucho tiempo, resulta de que se acaba el stock que quiere liquidar realmente con descuento y después nos toca aplicar a esto que ya no entra en los costos. Me copian ahí, esta parte, que también el grado de urgencia vaya unido a todo esto, el call to action, la urgencia y escasez y los códigos, ¿verdad? Que vayan, en cierta manera, bien controlados para que no se nos desordene y también pues no haya como... Nosotros decimos la palabra, no sé dónde viene, marufar. Vaya a ver ahí, algo ahí que nos hagan el timo. Así que eso sería la parte de... Hablando de los códigos y todo eso que estamos hablando, obviamente en las muestras me va a decir, hey, Lick, pero yo cómo hago mandar muestras digitales. Fíjense que una tendencia que está en Asia, aquí se puede decir que solo los influencers son los que están dando de qué hablar porque ellos hacen, por ejemplo, el unboxing, eso fuera bueno que se pudiera hacer una campaña de, por ejemplo, premiar el unboxer o no sé, una palabra correcta porque eso funciona, porque uno dice, yo no puedo estar destapando lociones, no puedo estar destapando artículos del inventario porque no tengo muchas muestras. Se pueden hacer campañas de unboxing, esa es una opción, unboxing para que la gente, yo no le puedo mandar una muestra, ¿sí? ¿Me copias? Pero también los mismos usuarios están generando unboxing. Yo, por cierto, le hice uno, dos TikToks, hice, fíjense, no me considero TikTok porque apenas tengo un par de personas, pero fíjense que hice dos pruebas. Hice un unboxing que normalmente solo aplica para artículos, ya sea un electrodoméstico, un celular, algún dispositivo. Yo lo hice con comida, mandé a pedir a uno de mis alumnos, que por cierto, era de acá de la zona, y todos dijeron, hey, compártanos, yo le prometí que le iba a pagar, le dije, yo le voy a pedir y le voy a hacer el unboxing. Y lo hice, entonces, ¿cómo funciona eso? En vez de estar enviando muestras, decir, mire, le voy a mandar una, ni siquiera regalada, porque me dijo, no, yo no se lo voy a pagar, y yo, no, no se preocupe, sería abusar, pues, de un emprendedor, yo se la pago. Entonces, me la mandó, hice el unboxing, de estar comiendo, pues, el sándwich de pollo con unas papas, de hecho, le pedí una receta especial, y yo le dije, se la voy a mostrar ahí, que me la mandó de especial, y, pues, hicimos el unboxing. Hacía ahí con la bolsita, estaba comiendo chilito, y todo en vivo, y es algo que se puede utilizar, como una herramienta, porque a veces no tenemos muestras. Entonces, qué mejor que alguien dé su opinión, y comparta, pues, por ejemplo, Alex, que está en transporte, dice, ahí no le voy a dar una muestra gratis, un viaje, ¿verdad? Que sea una cama, y él me demuestra. No, de repente puede tener dinámicas, en donde, por lo menos, comentar, ¿verdad? ¿Qué experiencias han tenido? ¿Verdad? ¿Qué les ha parecido? El tiempo de carga, descarga, y si desconozco mucho, cómo maneja la dinámica, Ademir, pero puede hacer de que, todo eso se pueda generar, como forma de mostrar nuestro trabajo, ¿sí? Se pueden hacer que, quienes tengan Facebook o Instagram, hacer, por ejemplo, una cámara rápida, al momento cero, ya están montando el camión, le iban en camino, llega al destino, y descarga, y rápido, pero obviamente con personas que, solo de inicio a fin, tal vez ingresando a la propiedad, porque es privado, pero se puede hacer, o alguien que haga un viaje rápido, por ejemplo, él me contaba, creo que trabaja con empresas, que traslada tal vez a algunos escritorios, o algunas cosas que sí se puedan, yo siempre pido permiso, de hecho, hoy como todo el mundo es generador de contenido, hay mucha gente que dice que sí, va, ah, ok, no me da pena, y dele, pues muestra el contenido, entonces ahí vamos con las muestras, no necesariamente muestras que yo voy a dar gratis, sino que también muestras de nuestro trabajo que hacemos, y poder compartirlas a través de todas nuestras redes sociales, y también el contenido, pues tener un link, para tener un inventario, porque eso está más abajo, si no me equivoco, de los casos de éxito, ¿verdad? Ahí entraría casos de éxito, entraría clientes satisfechos, incluso hay una sección que no aparece acá, pero yo la agregaría acá en el material, ahí con la venia de Insafor y de inglés corporativo, yo agregaría también casos de problemas, ¿sí? Porque eso casi no nos gusta hablar, por ejemplo yo cuando estuve en una municipalidad, ahí siempre hay que estar al pie del cañón, ante crítica, ante de todo, y tener como también la forma en responder crisis, o comentarios, como tener evidencia, por ahí pudiera ir también casos especiales, porque resulta, por eso les digo que yo lo agregaría, porque a veces ya hay mala publicidad, y entonces si no sale la empresa a dar la cara, eso va a seguir sonando, y siempre van a ver, miren, siempre va a haber, yo digo lo bueno, lo malo, y a veces también lo irrazonable, y lo razonable, entonces sí también recomendaría tener nuestra inventario de casos atendidos, porque quieras o no, a mí me pasó con un cierto estudio que hice para una marca, resulta de que ya ni estaban las personas que habían hecho el daño, que habían hecho el mal, pero circulaba todavía, como dice el dicho, cuando el río suena es porque trae piedra, entonces habían unos malos comentarios, y no se había dado, por pena, porque qué van a decir, y hoy lastimosamente sí, o sí, en redes sociales todo circula, entonces, obviamente hay que hacer una investigación, hay cosas que tal vez, puede ser que solo quedaron por ahí, a nivel, en un sector, pero sí hay que atenderlo, yo le agregaría también, el inventario de crisis, verdad, porque, sí también es necesario, poder tener, la gallardía, y el valor, de poder responder ante crisis, malos comentarios, o en el mismo, a veces en el equipo, alguien no comenta, y se ha dado una mala atención, o mal servicio, sí también es importante aclarar esos puntos, algún comentario, al respecto de eso, o será que, que no se dan, malos comentarios, hola, hola, silencio total, bien, sí, la verdad que, con la crisis, creo que, que es complicado, pero, igual, siempre se da, siempre se dan, comentarios positivos, negativos, y no podemos dejarlos pasar, y, saludos a quienes, recién, o quizás no les había saludado, saludos, algunos creo que, en el camino, se fueron conectando, un placer, no se les olvide, colocar, presente, recuerden que, para efectos de que nos cuente, también la, vamos a las 22.10, para que por lo menos, nos cuente el tiempo, y no tengamos que responder, esta, esta, esta sesión, voy a cerrar con, la parte de la, los CTA, ya los hemos mencionado, pero, aquí menciona uno, compra ahora, solicita más información, agenda una cita, obviamente, esto es muy genérico, si, es muy genérico, ¿por qué? porque, cada rubro, tiene, lo suyo, pues, imagínense que, quienes están en motocicletas, sabemos que, son compras, que no se dan, ya, ya, verdad, chachá, entonces, obviamente, un call to action, sería, solicita más información, ahora, bien, no sé si la compañera, está por acá, quiero ver, Tania, ahí estamos, con la, motito, hola, no sé si, bueno, creo que, no está disponible, pero, para ventas, como, el caso de las motocicletas, y los automóviles, desconozco, ahí sí, miren, no sé, según las políticas, de cada empresa, para qué tipo de clientes, aprueban, el famoso, demo, o, el famoso recorrido, que, sí, por ejemplo, el, el drive test, le llaman, en, en automóviles, no sé motocicletas, si, lo maneja como política, la empresa, los que son drive test, para motos, porque, para vehículos, es una estrategia, obviamente, bien perfilado, y teniendo una política, de clientes, que sí califican, al drive test, es decir, la prueba, de manejo, eh, ustedes dirán, pero, yo, qué puedo ofrecer, en vez de una, prueba de manejo, eh, porque ahí, el call to action, sería, vive la experiencia, si, eh, cómo poder hacer, un poco más, atractivo, una experiencia, a los clientes, que, no, por lo menos, con nosotros, con nuestra marca, no han tenido, ese acercamiento, yo, sí, les voy a contar, rápido, eh, qué es lo que yo hacía, en restaurante, fíjense bien, a ciertos lugares, donde yo compraba, pues, o no sé si ya lo dije, lo voy a volver a repetir, pero, por ejemplo, yo iba, a un lugar, de mayoreo, eh, estuve en una zona, que era muy complicada, y me salía, muy caro, venir hasta Sonsonate, a los supermercados de CAI, ciertos productos, que me tocaba, comprarlos, en la zona, entonces, eh, siempre hacía, eh, dejaba, aparte de la tarjeta, siempre andaba, un menú, eh, impreso, pequeño, por lo menos, con, los platillos, icónicos, y cuando quería, pues, conquistar a los clientes, business to business, siempre decía, que si le, si le llamaba la atención, algún producto, y de repente, fíjense que qué bueno, porque a veces me decía, a mí me gustan los cocteles, y yo les veía del menú, y ya miraban, a mí me llamaba la atención, el, pero ya iba, una o dos veces, a comprar, y ya, me llamaba la atención, el rosado, yo he escuchado, nunca lo he probado, me gustaría probar uno cortesía, y a este, le enviábamos el coctel, y obviamente, pues, le tomábamos los datos, a la persona, y era parecido, tal vez, no un dry test, pero era un food test, y bien impresionante, porque, quieras o no, yo tenía, pues, mi inventario, de productos, que podía dar cortesía, y obviamente, yo los autorizaba, y resulta, de que se volvieron mis clientes, casi, era rarísimo, que yo iba, a tener un, un producto, como, así, que uno diga, lo voy a dar, y ya, lo perdimos, no, casi siempre, obteníamos clientes, nuevos, de negocio, es una forma, ¿por qué? porque después está la familia, los cumpleaños, el mismo personal, del negocio, y uno sabe, que no, no, no pierde, ahora, eso, como repito, cada quien, considerarlo, esos call to action, que son un poco más fuertes, porque ya requiere inversión, pero que son una forma, de poder conquistar clientes, ya un poco, más cautivos, porque a veces, hasta la misma clientela, resulta, de que la gente probaba, la gente nos hacía publicidad, y ya después salía, por ejemplo, alguien que me llamaba, y decía, mire, la señora pulana, me dio la tarjeta, ajá, de veras, y es, y, 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 mándenme el menú, obviamente, antes costaba más, porque no estábamos, les estoy hablando, 2005, 2010, hace muchos años, entonces, imagínense lo que era, lo complicado, vender, sin la tecnología que tenemos ahora, que usted puede mandar un video, puede mandar fotos, audios, y nosotros nos tocaba, y peor en zona rural, pues, en la zona esta, que teníamos en la playa, no teníamos telefonía fija, porque se robaban los cables, de las telefonías, etcétera, entonces nos tocaba, pues, hacer venta, así como, con, un poco de, de estrategia, ¿verdad? Entonces, por ahí, se puede aprovechar, esa forma, de poder tener, eh, muestras, o, cada quien considere, de acuerdo, pues, al, al tamaño, de su empresa, y lo que pueda dar, de cortesía, y por último, eh, esto de, hay un curso, que se llama, eh, Lead Nurturing, eso se ve en Boat Marketing, es como aprendemos, también nosotros, así como la audiencia, fíjense bien, se nutre, esto es como, por eso viene, Nutri, Lead, es nutrición de Lead, es de que, la información que damos, la gente se alimenta, pero resulta, que a veces, la comunicación se pierde, porque, imagínense, ustedes tienen clientes, que son súper, conocedores, de su producto y servicio, y si el Lead, Nurturing, quiere decir, al alimentar a estos clientes, yo le doy, mentira, le doy, nosotros decimos, vulgarmente, casaca, o, les miento, hay muchos clientes, mucho cuidado, eh, que, que, pregunta con propiedad, y ahí sí, recomendaría, que si es un cliente, a cierto nivel, de, de, de conocimiento, mejor, pues, si hay alguien, que maneja más, en los términos, maneja más, precios, volúmenes, especificaciones, sí, ahí sí, tener cuidado, en esos Leads, que sean de calidad, ok, o, resulta lo otro, lo opuesto, si son clientes, que aunque sean, muy básico, o nivel intermedio, pero yo pongo a alguien, que está aprendiendo, del, del negocio, muchas veces, dan un, mal nurturing, es decir, bad nurturing, significa, una mala alimentación, de elite, porque no dice, como que no sabe, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho, yo, los chicos, siempre les decía, asuman, de que están aprendiendo, si alguien le pregunta, de langosta, y usted está aprendiendo, el menú, y le hace preguntas, un poco más profundo, sobre langosta, remítase a darle, lo básico, del menú, si a la gente, quiere profundizar, con los rellenos, la cocción, la temperatura, podemos ver, de los otros compañeros, que ya lo manejan, y le dan ese nurturing, para poder satisfacer, las dudas, para poder vender, o, en el caso, personas que desconocían, o tenían muchos mitos, sobre los productos, decían, no, no sé, este producto, es tal cosa, algún mito, que tenían, entonces, si yo pongo, a alguien novato, le da mala información, alguien se va, ya sea, que no le va a gustar, el producto, por un mal nurturing, por darle mala información, entonces, están los tres niveles, el nivel novato, el nivel intermedio, y el nivel avanzado, entonces, por ahí podemos ir, el nivel que nosotros, le alimentemos, de las dudas, o se queda con más dudas, o no satisfacemos, realmente, y le damos confianza, al cliente, ok, eso es cuidado, porque, yo puedo tener, me llamaron la atención, una publicidad, pero a la hora de hablar, con uno de los colaboradores, de la marca, de nosotros, puede hacer que, le baje, la expectativa, le hice un par de preguntas, no me siento confiado, no compro, ok, abandono la conversación, estamos de acuerdo, y como lo mido, pues, haciendo, pues, sondeo, cierro con esto, este contenido, es bien variado, yo creo que, no sé si, lo compartí con los dos grupos, pero resumo, hay contenido, hay tres tipos de contenido, ventas, contenido de, posicionamiento, y un contenido, de relaciones públicas, todo lo que hagamos, para relaciones públicas, ¿para qué? Para colaborar, con otras marcas, ya sea proveedores, con influencers, o apagar juegos, cuando hayan malas relaciones, o problemas, eso es relaciones públicas, o posicionarnos, en la opinión, de la gente, que hagamos una obra social, una obra medioambiental, que está haciendo mi marca, eso son, relaciones públicas, contenido, aquí lo voy a ampliar, tres cosas, relaciones públicas, lo que ya dije, contenido de posicionamiento, ahí hay cinco, entretener, educar, inspirar, informar, y ayudar, y el de venta, hay venta directa, venta indirecta, ¿cuál es la venta directa? promociones del momento, liquidaciones, precios especiales, o temporadas, y la venta indirecta, que estemos, explicando, acerca de nuestras ofertas, porque hay ciertos márgenes, pues, de precios, las temporadas, que nosotros tenemos, es una venta indirecta, así que, Paulita, Isabel, cerramos, porque ya llegamos a las 22.10, ya con lo último, creo que, equilibramos, bastante el contenido de la noche, ¿qué le ha parecido? Así, una cosa positiva, una interesante, y una negativa, para despedirnos, de este día lunes. Adelante. Hola, hola. Sí, le escuchamos. Está el chiquitín ahí. Sí, él está hablando. Este, pues, de, tanta información, este, pero, ¿qué? Una, una positiva, me dijo. Ajá, una interesante, y una negativa. Algo positivo, de la noche, algo interesante, algo negativo, que pueda aplicar, en su negocio. Lo de, cuando estaba hablando, de lo de la, del seguimiento, y la, la nutrición. Sí. Para poder darle seguimiento, porque, bueno, ya tengo, como, un pequeño grupo, de clientes, y, pues, más que todo, vendo por WhatsApp, y, de hecho, por eso me interesó, cuando vi, la publicación, de las clases marketing, para WhatsApp. este, pues, sería eso, porque, por medio de, del WhatsApp, yo promuevo, digamos, cada campaña, que va lanzando ilusión, y a través de eso, mi, mi cartera de clientes, podría decir, porque son, son unos cuantos, conocen las nuevas prendas, y, y todo lo del, lo del lanzamiento, que, que va en el catálogo, y, pues, que otra cosa, de lo de ahora, ¿los códigos QR no manejan? No, no tienen algún tipo de QR. No, eso no, había descargado en mi teléfono, y, no sé, me daba como error, cuando lo quería usar, eh, aunque sí, eh, para hacer pagos, sí utilizo el de la app, del, el banco agrícola, pero, en sí, la aplicación, yo la había descargado en mi teléfono, pero no sé, quizás como era la gratis, no sé si hay alguna que se paga, o, o, porque si no, no, no me funcionaba, a veces me daba error, cuando quería escanear algún código, y, pues, negativo, sí, no, no lo uso, solo el, el del app, del agrícola, y ahí, algún punto negativo, y cerramos, eh, cuando digo negativo, algo que de repente, alguien va a decir, mire, yo quisiera tal vez algún punto, que me está doliendo, de mi empresa, y, y lo podemos aplicar al whatsapp, porque puede ser que no se toque, y yo con gusto, les, les estaré escuchando, si alguien me dice, yo escuché hasta algo de whatsapp, eh, será que lo podemos ver ahorita, y nos puede mencionar, porque eso puede ser negativo, que algo no se toque, y que ustedes entraron con la expectativa, que sí se podía ver, y todavía estamos para salvar, eh, todavía, si no se ha tocado algo, que ustedes han sentido, que no se ha dicho, pues, eh, quizás negativo, no, este, con lo que mencionaba, de las demostraciones, y, y las pruebas gratuitas, también, quizás en mi, en mi rubro, eh, sería como darles, porque tenemos porcentajes de ganancia, digamos, depende de lo que vayamos vendiendo, así nos va aumentando nuestro porcentaje, llegamos hasta el 45, que es el máximo, entonces, quizás como, darles pequeños porcentajes de descuento, cuando las clientes hacen una compra, eh, en mi rubro, sería, porque ya para dar, eh, como digamos, una regalía, o algo así, no me daría, porque, ajá, claro, eso, y negativo, sí, quizás, hasta el momento, no, no tendría como mencionar algo negativo, de, de lo que, se ha hablado de la clase, ok, vaya, pues muchas gracias, si gustan, mañana arrancamos, con lo que cerramos ahorita, yo les voy a dar algunos tips, cuando no puedan dar muestras, yo les voy a explicar, cómo podemos hacer, para dar, quizás no la muestra, pero algo, que, eh, pueda ayudarnos a potenciar, les parece, así que, con eso cerramos, les deseo una feliz noche, y cuídense, protéjanse, si hay lluvia, pues, hay que estar alerta, y muchas bendiciones, que tengan un feliz descanso, bendiciones, feliz noche a todos, feliz noche, saludos, buenas noches, adiós, feliz noche, saludos, felicidades, bye, bye, saludos, Gracias por ver el video